Se viene el burrum de la gran patria La música nos cuenta y se siente la magia Vamos a bailar hasta que el cuerpo nos permita Con la más bonita nuestra linda rosita Haz una priveta, somos hasta la chancleta Los chapines somos lo mejor del planeta El burrum de la gran patria se celebra con Quetzaldeca ¡Gracias!